Vamos que pasan garritas aquí 3-0-5 por un nuevo video No reaccionando sino Animales que deberían estar En Minecraft La taquilla no quiero ¿Cómo se llama este? Primero que todo Primero que todo Por un puesto de todo Pero de todo Desde los mundos de todo ¿Por qué rayos? Tigres de todo NPCs de todo Unicornios Fantasía ¿Y a los fieles qué pasó? Capallados con los ninches tío Mira esta belleza Esta belleza Tiene que ser respetada Ah bueno Ahí mi hermana está viendo La seleccionada Número 2 Tiene que estar Una montaña El tío ya está en Minecraft Pero Blanco también ¿Escucharon? Blanco En Minecraft Minecraft Ya está bien el tío Esto no es Bueno Me escucharon Ya está el tigre Pero para mí Que lo tenemos O sea Balaki A los que no conocen A Balaki Porque nunca era un hombre En ningún video Balaki es Un tigre Blanco De azules Viste que se pueden domesticar Los tigres Bueno Bueno Pero no sé Yo quiero hacer Como tipo Una Que tengan Monturas Para tigres Que sea Como Con una Que encuentras un tigre Pinza Este Te listeas Una pinza Y poder Sacar El pelo Del tigre Y bueno Pon una montura En el medio Y después Todo alrededor El pelo De ese tigre A ver Si hay algo así Con Montura Minecraft No se puede Craftear Blanca Minecraft ¿Ves? Algo Una Una Montura Blanca Blanca Con Rayas Negras ¿Entienden? Andar con el tigre Y todo Número Cuatro Que haya Grifo Esperen Grifo Chicos Ya sé que vieron Un guiño corte Pero bueno Esperen Así Bueno Para mí Que tendrían Que estar Como que tipo Olfato Si no Como que tipo No le pongo Ninguna imagen Porque no sé Mi Minecraft Y no en todo esto Por mí Que tendría Que estar Como tipo El olor Bueno Y te cuento Por ejemplo El olor Por ejemplo Que te puedes Transformar En un animal Yo que sé Un perro O un lince Y que puedas Oler Como que tipo Que veas Como tipo Yo que sé Esto así Bueno Y que también Ahí Tengo O sea Por ejemplo Que veas Un jugador Por ejemplo Que lo Mira esto fue hace 14 horas Bueno Que veas Yo que sé Un jugador A dos A 500 bloques De distancia Como que Apretes algo Y puedas ver A ese jugador ¿Entienden? No sé Si se entiende Pero bueno Vamos a ver Más cosas En Minecraft O sea O si ustedes Me entienden En animales Animales Que te puedas Convertir En cualquier Animal Que Mira Esto no Casi no se puede Hacer en Minecraft Algo redondo Mira Acá está Argentina ¿Dónde está Argentina Wey? Mirá ¿Dónde estaría Argentina? Yo nací en Argentina Si chicos Soy de Argentina Wey Arre Que haya esto Tiene que haber Semillas Espera ¿Está grabando? Ah si Tiene que haber Semillas De girasoles O sea Me gusta mucho Comer esto Me comí Dos Dos paquetes Eh Bueno Eso Bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Denle like Compártanlo Con sus amigos Ah Lo que iba a decir Chicos Se Se Quiero Vamos Ahí Vean Mi logo De mi canal Vean Mi logo De mi canal Bravo Bravo Ah bueno La coneja Me escribió Chicos La coneja Me escribió La coneja Es mi mejor Amigo Por si no Lo sabían Vamos a buscar Mi canal Chicos Lince 23 Acá lo tengo Miran mi cosa Viste que tiene como tipo Unas cosas rojas Así Bueno Quiero hacer eso Ah bueno Vean ese video Creo que vean Ese video Que no me alcanzo A hacer ese video Sobre el secreto Burd 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 Ah bueno Es verdad Seguimos Bueno Que lo hagas Viste A esos cositos Con metal Vieron Metal Tinte rojo Y con Y con una lana Lo que En medio de la mesa De crafteo Para que voy Con la mesa Espérenme Que todo tarda Media hora Mesa De Craf 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 Bueno O sea Mesa De Craf Craf Fabricación Espérenme Que acá Viste Donde está El cosito Haya Pongas La lana Y que acá Pones Como tipo Una cosa Así Viste Me entienden Una tela Que diga tela Bueno Después Después No había un pequeño corte Porque le decía algo A mi hermana Bueno Que Que viste Que viste Que viste Que acá pongas La tela La tela El símbolo Símbolo Para mí Que tiene que ser Un cuadro O sea O sea Todo un cuadrado Así Viste Pero Pero que en el medio No pongas Nada Bueno Entonces acá Pones La cosa Roja Acá Y acá Y acá Pongas El estampado Y te salga Como tipo Una cosa O sea Que te salga Tres Escúchenme Tres Y que bueno Eso nomás Y eso me ha gustado Y espero que les haya Re Gustado El video Si les Le gustó Compártanlo con sus amigos No me salió el nombre Y quiero Que sigan Amime Y por favor Colón Amime El audio No Si me gustan mucho Los países Este es Argentina Mi país Vamos a buscar Lisbeth Bueno Yo Como yo Nunca me acuerdo El nombre Porque es muy largo Si me Voy a desuscribir Ya sé Algunos no les va a gustar Pero me voy a desuscribir Los wands No les va a gustar Pero me voy a desuscribir Canales Si Este es mi otro canal Que O sea Yo tengo otro celular Que de eso Solo tengo 5 suscriptores Antes tenía Como un tipo 10.000 suscriptores Pero Dejé de subir Si videos Y todos me dejaron Ah mira Luz Luz E Bueno El rancón Les gusta Este es el canal De mi amiga ¿Cuántos videos subió? No sé Cuántos videos subió Hace 4 semanas Empezó su canal Que me estoy distrayendo Mi primer video Que nadie lo vio Pobre mi hermanita Que está re grande Por cierto Más antiguos Este fue mi primer Hace 2 años Subí mi primer video Titulado Mi hermana Hace 2 años Ahora mi hermana Tiene 3 Get out Espero que les haya Haya gustado De ambos canales Acuérdense Que Vegetta777 Es uno de los Mejores youtubers Que les vaya bien Y Chau chau La